Música Sin música, yo no creo que nadie pueda vivir sin música Tú puedes vivir sin música Soy limeño, lo dice mi DNI Y he tratado de jugar limpio en la vida Música Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de sus ojos Bueno, muchísimas gracias por venir Esta es una película que es una coproducción Perú-España Por eso estamos aquí en Augusto de Cienpañol Y en realidad toda mi filmografía anterior es de producción española Es la primera vez que hago una película en coproducción con mi país de origen Que es el Perú Había rodado varias películas, muchas fuera de España En el Kubistán, en Irán, en diferentes lugares Y tenía como una especie de deuda de hacer algo sobre mi país Donde vivía hasta los 19 años antes de ir a vivir a España El Perú es un país muy complejo, de muchas naciones, de muchas nacionalidades, de muchas identidades Y pensé que hablar desde la música popular era la mejor manera de hablar de identidad Y es una película que está contada desde la música Pero no es solo una película musical Es una película que intenta reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro del país Bueno, en realidad, como conté un poquito al principio Tenía ganas de contar el país Y el Perú tiene tres grandes mundos Que es el mundo de la Amazonía, el mundo andino y la costa del país Que son, que responden a identidades muy distintas Pero también son identidades que se abrazan, que se mezclan, que se cruzan Por eso es posible que Máximo Damián pueda tocar un indígena andino Máximo Damián pueda tocar un violín occidental Para que zapateen unos afroperuanos Son identidades que no son conservadoras Porque se mezclan, se cruzan Pero hay esos tres grandes mundos Y la idea era un poco hacer una reflexión Contar una historia sobre esos tres grandes mundos Y encontramos este recorrido unido por el agua Que cuando la película empieza en los ríos de la Amazonía Baja por los valles andinos y termina en el mar Era un poco el recorrido geográfico de la película ¡Gracias! ¡Gracias! Yo quisiera darles las gracias por esta película Muy, muy emocionante, muy poética Para mí fue un placer de cada instante Poder apreciar a esos músicos y a esos cantantes tan buenos Porque son buenos, debajo También usted dijo antes que era una película sobre su país Sobre el pasado, el presente y el porvenir Tengo que decir que he visto sobre todo el pasado Sobre todo en la parte andina Una terrible nostalgia Pero no sé si desemboca en algo Personalmente no soy muy sensible al bautizo en la montaña Me llamó mucho la atención los temas De los primeros músicos que hablaban del pasado De los padres Siempre de una realidad que había desaparecido Con el tema concreto del bautizo de la montaña Quizás hay una información que Claro, hay que conocer un poco en esa realidad Es que no existen danzantes mujeres La tradición dice que tiene que ser el danzante hombre Entonces es como Y hace unos años que empiezan a haber muchas danzantes mujeres Entonces es algo que está sucediendo Y que está sucediendo que los grandes maestros danzantes Están dando el relevo a jóvenes mujeres danzantes La película, aunque cueste creerlo Es una película que sorprende en el Perú Porque de estos músicos Y de estas historias y de estas cosas No se habla en el Perú Entonces es una película que pone sobre la pantalla Un país que parece mentira pero que no vemos Y la idea del presente en la película Está en toda esa inmigración De una inmigración que hubo en las ciudades Y que fue muy fuerte desde hace varias décadas Y que no han renunciado a su identidad Y en la idea del relevo Por eso Chimán Golares El violonista heladero Sigue yendo a ese lugar A enseñar a ese niño A tocar el violín Las melodías antiguas De su pueblo Ese niño es hijo ya Probable nieto De la nación Probablemente tuvo padres de andinos Pero ahora es la nueva generación De niños urbanos Y entonces la película también Habla del Perú Que está dibujando su identidad Que está creando su identidad Es un país que está dibujando su identidad En este momento Es como dice Javier Un país que somos de muchas culturas Y yendo a la pregunta que planteabas Es decir que no hemos terminado Mirarnos entre los diferentes Perús Que formamos parte Entonces no estamos todavía acoplados No nos reconocemos unos a otros Pero a pesar de ello Nos reconocemos O sea Todos tenemos Como dice Hay una frase peruana Que dice El que no tiene de inda Tiene de mandinda Que quiere decir Todo peruano tiene algo de indio Y algo de negro Y algo de español Y algo de chino En fin Somos una cultura De muchas procedencias Y las películas Se estrena en un momento En el que En los últimos 20 años Ha tenido 20, 30 años Hemos tenido cosas muy También muy importantes En nuestra historia Sufrimos 20 años De una violencia política Muy fuerte Que costó más de 70 mil muertos Se calcula Que hubo en Perú Luego hemos tenido Una serie de reformas económicas Y aparente crecimiento económico Muy fuerte Y en ese contexto Es como que todavía No hemos terminado Procesar Qué es lo que vivimos En los años 80 Y los 90 Menos en lo que está pasando A nivel económico Y tal Y entonces Cuando se ha estrenado La película Ha pasado un fenómeno Muy importante Que es que La gente Aplaudía Lloraba En las salas Y nosotros creíamos Al principio Que era porque Estábamos nosotros Y entonces Íbamos un poco Discreto Plasticamente A salas Porque tuvimos la suerte De que Digamos Para hacer una película Augmental Se estrenó En 30 salas En Lima Y entonces Nos íbamos A diferentes barrios A verla Clasticamente Y sucedía lo mismo Es decir La gente lloraba Aplaudía Se reía Y se quedaba Hasta el final De los tretos Y Y Y eso Nos emocionó mucho ¿No? Entonces Un día Me encuentro Con un amigo Que es un periodista Muy conocido Que es Es un diario Y me felicita Por la película Y me dice Que él era De profesión Psicólogo Y Que él no había Podido evitar llorar Y decía Yo trataba de contenerme Pero salía Y lloraba Así como Y lloraba Toda la película Entonces Y él me decía Que cuando eso sucede Es porque existen Capas Desestructuradas En la psicología Personal Es decir Tu película La película De Javier Ha logrado De alguna manera Hace un canal En el Perú Para que Se manifiesten Cosas que teníamos Atrapadas En los peruanos Son cantos Preincáicos Ni siquiera prehispánicos Son anteriores a los Incas Son muy Antiguos Han ido O sea Preservaban Sobrevivido Y hay muy Y hay muy pocas Que quedan Que lo cantan Muy pocas Y luego Las voces La voz también De la mujer De la Amazonía Son también De generación En generación Pero además Tiene una particularidad Que Las canciones Las únicas canciones Que no podíamos Hacer una segunda toma Eran las de la cantante De la Amazonía Porque se las inventan En el momento ¡Gracias! A parte de dedicarme a la música Me dedico Al trabajo De electroquímica Soy limeño Lo dice mi DNI Y he tratado De jugar limpio En la vida Sin música No se puede vivir No se puede vivir En silencio Entonces como No se puede vivir De la música Hay que tener Un respaldo económico ¿No? Y ese respaldo Lo da el trabajo Todo vuelve A la tierra En que nacieron Al embrujo Incomparable De su sol Todos vuelven Por las lutas Del recuerdo Buenos días señorita Buenos días señor Estoy yendo Bayacucho Pero todo bajará En chincha Hay que estar Más Qué bien Más No hay Más Más Pájaro amarillo, pecho colorado Eso es lo que sucede por enamorado Amarillo de Lucio para mí fue mi hermano No sé, cuando usted lo veía zapatear Fue ese mismo contactante Descargando toda su humanidad, su fuerza Un hombre de 80, 90 kilos Y zapatear sonaba, pues se escuchaba hasta Creo, en Cucumán en Argentina Y de Río Maule en Chile Mi padre era mil oficios Él era pescador, era zapatero, era un músico Era cantante, qué sé yo O sea, si había una reunión en casa Él me hacía cantar Entonces, se me hizo un hábito cantar Y me gusta, me gusta cantar Yo pagaría por cantar Para mí la música es mi vida Es como dejar de comer Dejar de dormir Sin música, yo no creo que nadie pueda vivir sin música Tú puedes vivir sin música El aire que trae en sus manos La flor del pasado Su aroma de ayer Nos dice con voz misteriosa De nardo y de rosas De luna y de miel Qué santo el amor de la tierra Qué triste es la ausencia Que deja el ayer Qué santo el amor de la tierra Qué triste es la ausencia Que deja el ayer Que deja el ayer Si este callejón hablara Nos contaría de las muchas jaranas Por lo menos, como mínimo, tres días Duraban las jaranas De aquí, de este callejón Puedo decir, de mi callejón querido Salieron muchos artistas Y recuerdo, pues, que vivía El negro, el blanco, misio El cholo, el chino El de Acuadrito Toda verdad, aunque la agobie Ha de brillar limpidamente Ha rebolado en sus fulgores Para decirle al mundo Que lo amé con toda el alma Que fue puro nuestro idilio Lo adoré Como será mi piel junto a tu piel Como será mi piel junto a tu piel Perdón, ceniza Como será Si he de fundir mi espacio Frente al tuyo Como será tu cuerpo Al recorrerme Y como Mi corazón Si estoy de muerte Mi corazón Si estoy de muerte Bueno, somos un gran mestizaje Para comenzar En algún momento sentimos Que hay un grito musical interior Que es el mestizaje La música se defiende sola Diría yo Y va evolucionando Y por supuesto La música es buena Cuando es buena Ahora, ¿cuál es la música buena? La madrugada estalla Como una estatua Como una estatua de alas Que se dispersan por la ciudad Y el mediodía Y el mediodía canta Campana de agua Campana de agua de oro Que nos prohíbe la soledad Y la noche levanta Y la noche levanta Su copa larga Su larga copa larga Luna temprana Por sobre el mar Sigo alimentado Por el mismo feeling Que me puso en esto En la música Y creo que Con eso voy hasta el fin Y si volviera Volvería a lo mismo Y si volviera a lo mismo Vamos compañero Vamos a adorar Vamos compañero Vamos a adorar Amado champita Que en el cielo está Amado champita Que en el cielo está Amado champita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!